¡Hola amantes del mundo Android! Hoy vamos a ver 7 fabulosos juegos nuevos que te transportarán escenarios de acción, reinos de fantasía y distantes mundos que por nada del mundo debes dejar pasar. Te recuerdo que todos estos juegos te los dejo como siempre en el link al final de la descripción. Te invito a ser parte de la comunidad número 1 de juegos y divertidos gameplays, así que no olvides suscribirte a esta gran comunidad de Amory Legacy y al canal de mi hermano Alex Fabricio. ¡Ahora sí, arrancamos! El primer juego es Terminator Genisys Revolution, un sorprendente título de ciencia ficción en el cual te encuentras en el año 2028 y presenciarás que la humanidad está al borde de la extinción. Es aquí donde deberás ayudar a John Connor a salvar a la raza humana, deberás escapar del campo de prisioneros de la Skynet y luchar contra el ejército de máquinas esductoras que vendrán a detenerte. Para el control del game, deberás deslizar en la pantalla para fijar la mira y tendrás botones como el de disparo, de cambiar de arma y lanzar proyectiles. Deberás unirte a la resistencia contra las máquinas para subir de rango, luchando junto con miembros claves de la película. Podrás elegir entre una gran cantidad de misiones, todas con escenarios posapocalípticos bien detallados. El objetivo del game es derribar a los blancos fijados y deberás hacerlo con suma cautela, puesto que el enemigo no dudará en apuntar sus armas a tu escondite. Podrás hacerte una amplia lista de armas como escopetas, metalletas, rifles de francotirador, entre muchas más armas. Unas emocionantes misiones en un futuro devastado lo convierten en un singular game que te recomiendo que lo descargues. El segundo juego es Lego Ninjago Tournament, un muy divertido game de modalidad RPG, en el cual has sido invitado a participar en el torneo de elementos del maestro Chen. Y deberás usar tu entrenamiento ninja para derrotar a los demás maestros elementales. El objetivo del game es combatir contra los guerreros que vayan apareciendo en cada piso. Asimismo al final de cada nivel tendrás que derrotar a un maestro ninja que tiene la capacidad de controlar un elemento y te dará buena batalla en el combate. La modalidad de juego es muy sencilla, en pantalla contarás con hecho activo y tool para poder desplazarte, así como el botón de acción, botón para saltar, uno para cubrirte y otro botón para agarrar a tu contrincante y lanzarlo al suelo. Asimismo tendrás habilidades especiales como hacer una onda de energía o hacer un poderoso remolino que pondrá fin a tus rivales. Por cada personaje que derrotes, obtendrás monedas y corazones que aumentarán tu nivel de vida y te permitirán continuar en la batalla. Unas gráficas brillantes. Junto a una temática muy entretenida, lo convierten en un estupendo game que te brindará muchas horas de diversión. El tercer juego es Night Lumbra, un enigmático game de plataforma en el cual acompañarás a Born en su gran aventura para encontrarse a sí mismo mientras intenta escapar de su inevitable maldición. En el juego nos cuenta que Born es un ser creado a partir de la nada absoluta y cuando escapa del vacío aparece en el mundo real y comienza su largo viaje en el cual aprenderá a usar los colores de su alrededor, obteniendo habilidades que le ayudarán en su travesía. El objetivo del game es escapar del vacío de los monstruos enviados a destruirte, por lo cual deberás aplicar tu astucia superando las trampas y obstáculos en tu camino. En pantalla encontrarás con flechas direccionales para poder movilizarte, así como un botón para saltar y los botones de habilidades especiales que vayas obteniendo. Tendrás colores como el celeste que sirve para congelar los caminos, el color verde para usarlo como trampolín o el color violeta para deshacerte de los colores utilizados. Asimismo encontrarás estructuras de luz que te servirán a manera de checkpoint para guardar tu distancia recorrida. Un sin número de obstáculos, sumados a una historia reflexiva, lo cometen en un fascinante game que contraprueba tu agilidad mental. El cuarto juego es Ronaldo Anugos Superstar Skaters, un muy detenido game de modalidad run, en el cual tomaras el papel de Cristiano Ronaldo y deberás escapar de los fastidiosos paparazzis que quieren fotografiarte, abriéndote paso por una de las ciudades más espectaculares del mundo como es Las Vegas. El objetivo del game es huir de los paparazzis esquivando todos los obstáculos en tu camino. Podrás realizar fantásticas piratas en tu patineta, así como deslizarte por vías en la ciudad para aumentar tu puntuación. Deberás tener cuidado con los trenes, los barcos y el tráfico que pueden retrasarte en tu escape y ser presa de los periodistas. Podrás volar por los cielos con la ayuda de un traje aéreo, que es un modo extremo de bonificación. Igualmente deberás de colectar el mayor número de maneras posibles, ya que te ayudarán a comprar nuevos atuendos para Cristiano Ronaldo como camisas o chaquetas, al igual que comprar más patinetas en diferentes colores y modelos. En el transcurso de tu recorrido, encontrarás letras para formar palabras y si encuentras todas las letras de tu amigo Hugo, lo podrás desbloquear y jugar con él. Una modalidad de control muy fluida, sumado a una calidad gráfica muy buena, lo convierten en un grandioso game que te dispara en tus ratos libres. El quinto juego es Slenderman Origins 3-3, un magnífico game de terror que esta vez llega en su tercera entrega, cargada de más misterios, secretos y un sinnúmero de errores de otras dimensiones. En el game te desenvolverás en un escenario principal, como es una escuela abandonada. La historia cuenta que los niños empezaron a desaparecer en una escuela ordinaria, y toda la búsqueda de ellos fue en vano, ya que no obtuvieron resultados. Es por eso que la policía y el gobierno local cerraron esta escuela. Algunos años más tarde la heroína del juego entra en la escuela, una vez más a través de sus sueños, y trata de rescatar las almas robadas de los niños perdidos. La modalidad del game es muy sencilla, deslizando la parte izquierda de la pantalla podrás movilizarte, y en la parte derecha te ayudará a controlar la cámara. Debes recoger hitters que te ayudarán a mantener tu nivel de ansiedad controlado para garantizar tu supervivencia. Igualmente debes tener cuidado con horrores como Slenderman, que por todo el transcurso del game estarán acechándote. Unos atinados efectos de sonido. Junto con espantosos Screamers, lo convierten en un terrorífico game que no debes dejar pasar. El sexto juego es Chaos Drinks 3. Un nojes de su game de modalidad RPG, en el cual te encuentras en un mundo mágico, que tiene a la ciudad de Nueva Parea como sede principal de todas las aventuras de los sueños y deseos existentes. El game se desarrolla en un entorno mitológico, ideal para todos los aventureros que les gusta la exploración. Toma ese papel de un guerrero que se encontraba viviendo lejos de la ciudad, al cuidado del ganado y de su hermana, y una noche es invitado por una hermosa mujer, quien le comenta que el mundo no ha visto a nadie que sepa la verdad tras el mito del tiempo. Es aquí donde deberás encaminar tu aventura para conocer la verdad, eliminando a todos los perversos monstruos portadores de maldad. Los poderes son muy vistosos, y el juego posee una mutación de sonido de primer nivel que te envolverá en este increíble mundo. Aquí tienes una pequeña demostración. Unos escenarios de ensueño, acompañados de unas gráficas y sonido de primer nivel, lo convierten en un imponente game que te lo recomiendo. Y finalmente, el séptimo juego es Kidman Sniper, un emocionante game de disparos, en el cual tomarás el papel del agente 47, y desde una posición fija tendrás que apuntar y disparar con precisión para eliminar a tus objetivos. En pantalla contarás con la mira para fijar tu blanco, así como el botón de disparo, otro botón para recargar las balas, y un botón de habilidad especial, el cual te permite contener la respiración y congelar tu entorno para hacer tiros de gran precisión. En cada nivel tendrás que cumplir con un contrato específico, como eliminar a un jefe criminal, hacer disparos de precisión, o desaparecer el número de guardias que te permitirán avanzar de misiones. El objetivo de alguien es cumplir con tu contrato sin ser detectado, es por eso que tus disparos deben ser exactos, para que los malhechores no enciendan una arma de seguridad. Con el dinero que vayas obteniendo por cada misión superada, podrás comprar nuevas armas o mejorar las existentes. Así mismo podrás ir coleccionando piezas únicas para formar armas especiales, que te ayudarán a desmantelar peligrosas organizaciones. Unas desafiantes misiones, con unos escenarios fundamentados, lo convierten en un sorprendente game que te sacará del aburrimiento. Te comento que acabo de subir un muy entretenido gameplay, un mundo nuevo de plantas versus amigos que no te lo puedes perder. El link del video te lo dejo en la caja de descripción. Te invito a ser parte de la comunidad número uno de juegos y divertidos gameplays, así que no olvides suscribirte a esta gran comunidad de Android Legacy. Bueno, hasta aquí el video de este día, si te gustó el video dale like para que esta comunidad siga creciendo. Sígueme en mis redes sociales de Facebook, Twitter y Google más de Android Legacy, en donde encuentras noticias, aplicaciones y todos estos asombrosos juegos Android. Suscríbete a esta gran comunidad que es la número uno de juegos, y por supuesto no te olvides de compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho, androides, y nos vemos el siguiente día. ¡Adiós! Bueno, ahora estamos en la parte de los saludos. Un abrazo y un saludo muy especial para... Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Y recuerda que si quieres que te salude en mis siguientes videos, debes compartir el último video en el muro de mi página de Facebook de Android Legacy. Muchas gracias por su apoyo androides, y nos vemos el siguiente día. ¡Adiós!